Edwin Kass en problemas, ¿podría perder la voz? Si hay algo que nunca puede faltar en las presentaciones de Grupo Firme, es la excesiva cantidad de alcohol que Edwin Kass toma. Una de las agrupaciones consideradas el fenómeno del momento, Grupo Firme, se encuentra en la cúspide de su trayectoria. Sin embargo, el abuso de la bebida por parte de su líder, Edwin Kass, podría causar el término de su fama. Y es que, si hay algo que nunca puede faltar en sus presentaciones, son los innumerables vasos con bebidas embriagantes, los cuales están presentes en todos sus conciertos, acto que ha alertado a fans y médicos. Cabe recordar que dicho tema se ha visto recientemente abordado luego de que hace algunos meses, luego de uno de sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, Edwin tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Esto a causa de que se desvaneció por el dolor que le causó la hernia, el cual se suscitó por el consumo excesivo de alcohol, según contó días después. Los que son mis verdaderos fans, saben que tengo hernia y a tal crónica, que me habían dicho que la tomadera tenía que controlarla. Es más, hasta cancelarla, y ese día se me olvidó por completo. Explicó para un video de sus redes sociales. Ante este panorama, es bien sabido que Edwin Kass necesita controlarse cada que sale de fiesta, y no tomar demasiado. puesto que lo único que hace es que su padecimiento empeore, llevando de nueva cuenta al hospital. Sin embargo, lo que más llama la atención, es que el intérprete de Se Fue La Pantera, parece hacer caso omiso a las indicaciones, pues este suele tomar antes, durante y después de cada uno de sus conciertos. Tal, y como recientemente pasó que en redes sociales se compartió un video, en el cual Edwin Kass no pudo continuar con un concierto en Guadalajara. Tanto fue así, que terminó desvanecido, como si se hubiera quedado dormido. Según la Secretaría de Salud, uno de los síntomas de la hernia de hiato, es el reflujo, puesto que irrita las paredes del esófago, e irrita las cuerdas vocales. Por lo que mientras más consuma alcohol, Edwin Kass podría alterar el riesgo vocal, aunque se sabe que es un daño irreversible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!